La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos hermanos, que importante que reflexionemos y que entendamos como el Señor nos está llamando Atención que está viniendo el Día del Señor Pero no pensemos en ese lenguaje que es un lenguaje muy interesante, el lenguaje apocalíptico El lenguaje apocalíptico como género literario nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo el profeta Joel Cada día tenemos que estar preparados porque cada día es una revelación Porque en griego apocalíptico significa revelación Peñandellara o yekualcáyeva es la manifestación de Dios Y continuamente Dios se manifiesta No significa una cuestión negativa sino que al contrario Es la presencia de Dios mismo que ilumina Y ahí nosotros nos damos cuenta como en ese día de la luz Que salimos de nuestra oscuridad y nos damos cuenta si estamos limpios Pero para eso necesitamos la presencia de esa luz que ilumina Y por eso está llamando y aquí llama continuamente el profeta Joel como los otros profetas Vístanse de luto, ministros del altar, lamentense, vengan a dormir en esteras Porque falta en el templo de su Dios ofrenda y libación Esto significa entonces falta compromiso de parte de ustedes Y así como el Señor nos llama significa que nos está llamando a una verdadera conversión Cada uno tiene que hacer lo suyo Cada uno tiene que vivir de acuerdo a esas promesas de Dios para que nosotros seamos felices Es decir, esa promesa que tenemos que asumir en nuestra vida Y ese compromiso que también nosotros asumimos Con la vida cristiana, con nuestro compromiso cristiano Con nuestro compromiso del bautismo Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Gracias por ver el video.